¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí de nuevo, como podéis ver, maquillada, pero me falta algo, ¿verdad? Me faltan los labios, llevo puesto un bálsamo, pero no llevo nada de color porque vengo a descubrir con vosotros los tres nuevos tonos que ha lanzado Deli Plus Mercadona esta misma semana de sus labiales líquidos mate de lineal fijo fluido mate estos labiales salieron ya hace unos 4 o 5 meses aproximadamente estos 5 tonos de los cuales ya os hice vídeos, conté mi opinión sabéis que me super encantan, de verdad, me parecen maravillosos y gracias a una de vosotras que es perfumera de Mercadona me chivó que para principios de junio llegaban 3 tonos más la cuestión es que ayer fui a mi Mercadona habitual y no estaban pero hoy he pasado por otro, he entrado y bingo los tenían y he dicho, tengo que cogerlos de hecho, si os fijáis, todavía los tengo con los precintos puestos porque como os digo, quiero descubrirlos con vosotros así que nada, si os apetece descubrirlos conmigo verme los puestos, ver qué tonos son porque ya sabéis que lo que se ve por fuera no se corresponde con lo de dentro que tenemos la experiencia de los tonos anteriores ya sabéis, quedaos, que empezamos comentaros que como bueno, en su día ya os hice un vídeo review con una prueba y absolutamente todo sobre los labiales fluidos mate de Mercadona no me voy a enrollar en exceso hablándoos sobre ellos os dejo el link directo al vídeo por aquí arribita para que le echéis un vistacito pero bueno, os cuento así rápidamente, vale comentaros que estos labiales tienen 5 mililitros 5,5 mililitros de producto cada uno de ellos cuestan 5 euros cada uno de ellos y son unos labiales líquidos mate de los que cuando se secan se adhieren bien al labio y no transfieren absolutamente nada son de larga duración tienen muy buena duración muy buena resistencia a las comidas a mí personalmente no me resultan nada incómodos no me resecan salvo cuando ya los llevo muchas muchas horas que a lo mejor ya empiezo a notar un poquito la sequedad pero se mantienen muy muy cómodos en los labios y bueno, el único pero que ya en su día comenté y lo quiero volver a recalcar para mi gusto es que su fórmula es muy muy líquida y eso hace que en mi caso personal a la hora de aplicarlos tenga que controlar un poquito como lo hago para no salirme en exceso de los labios y esas cositas porque son, como os digo, muy muy líquidos y se secan relativamente rápido también y bueno, han sacado tres tonos en su día los que habían los que ya conocemos son del 01 al 05 y han salido el 06, el 07 y el 08 que son los que tengo aquí en mis manos voy a coger el 06 en primer lugar que de hecho, mirad, van así 06, 07, 08 el 08 a priori parece más claro ya sabéis que a mí me gusta que los colores vayan de más claros a más oscuros pero evidentemente si son tonos nuevos no podrían seguir esta estela los suyos cuando se saca una colección que el 01 sea el claro y vayan increchendo pero bueno, esto es una cosa mía personal y vamos a descubrirlos como os digo voy a coger en primer lugar el 06 voy a desprezintarlo primera vez que lo voy a ver de verdad porque ni me he molestado en el Mercadona en pedirle a la chica que me enseñara probador ni nada los he cogido del tirón lo voy a mover bien y lo abro lleva el mismo aplicador que ya llevaban los primeros este que es muy muy parecido al de los Super Stay Matte Ink y vamos a ver el colorcito oh, me encanta es como un rosa con un toque así un poco liláceo es súper bonito y por lo que veo la fórmula sigue siendo exactamente la misma muy muy líquida qué bonito vamos a ver el 07 ahí, que me equivoco el 07 que es este de aquí ahora me los pruebo, eh por supuestísimo vamos a moverlo ay, qué bonito oh, oh, me encanta fijaos mirad que el de arriba he dicho, tiene un toque malva pues el de abajo todavía más de hecho, puesto uno al lado del otro el de arriba se ve mucho más rojizo fíjate, este es más frío, eh es más liláceo el 07 súper bonito también súper bonito me encanta el color y por último el 08 vamos a verlo ay, qué ilusión me gusta abrirlos con vosotros que este es más claro ay, qué bonito también mmm, me quiere recordar así ahí lo podéis ver es más clarito me quiere recordar así un pelín un poco el tono Koi de los Super Steven y Link un poco ese rollo son los tres bastante fríos son como malvitas digamos que ya vistos juntos lo que os decía el de arriba me parece más rojizo este más oscuro y morado y este más clarito y un tono así rosita con un pelín de morado quizás sea el que menos morado veo este más rojizo este más morado y este más rosado ¿verdad? no sé cómo los veis vosotros pero a mí me parecen preciosísimos y bueno chiquis pues me los voy a poner en los labios a ver qué tal me los veo y demás voy a invertir un poco el orden voy a utilizar primero el 08 luego el 06 y luego el 07 ¿vale? voy a ir digamos de más claro a más oscuro más que nada por si se tiñera un poco el labio y demás para que veáis el color lo más real posible y bueno he estado mirando para ver qué perfiladores les pueden ir bien y os los voy a decir porque creo que os puede interesar que es algo que nunca digo aunque aunque perdón sabéis que abajo en la cajita de información yo siempre os dejo lo que llevo en los labios ¿vale? pero bueno ya que acabo de hacer una mini investigación entre mis perfiladores pues mira comentaros que para el 08 he visto que va perfectamente este de la línea Hippolygenic de Belle el Longwear Lip Pencil en el tono a ver si lo pone sí 06 veo que va perfecto de verdad este de aquí de Belle Hippolygenic en el tono 06 así que nada me lo voy a poner bueno chiquis pues aquí me podéis ver ya he puesto el tono 08 me encanta me parece buenísimo es un tono rosa nude con un punto liláceo como decíamos pero no es excesivamente claro con lo cual no apaga el rostro sino que se ve súper bonito ya os digo que me recuerda bastante al tono Koi de los Super Staving y Link que sabéis que me encanta muchísimo y además lo uso un montón así que sé que este también lo voy a hacer es súper bonito de verdad me encanta este es el tono 06 así es como me queda me parece súper bonito también de verdad y de hecho me parece un color curioso porque por momentos lo veo más rojizo en otros más liláceo no sé es súper bonito de verdad me parece precioso un tono como rosa con un punto como os digo así especial que hace que no sea un labial muy común por decirlo de alguna manera que quede muy favorecedor que dé bastante vida al rostro y es de esos tonos que muchas veces os comento que quizá para personas que no sean excesivamente atrevidas y quieran verse potentes pero no con un súper rojo o un tono borgoña o algo así muy potente pues un color así les puede gustar muchísimo comentaros una cosita que se me ha olvidado comentar del anterior solo me he puesto una capa de producto vale solo llevo una capita cubren perfectamente al menos estos dos tonos y yo personalmente os recomiendo que os pongáis una capa lo más fina posible de estos labiales porque como son unos labiales líquidos mate digamos al uso cuando se secan si ponemos un exceso de producto puede resultar algo incómodo vale creo que en su día ya lo comenté pero bueno para que lo tengáis en cuenta comentaros que como perfilador para este para el tono 06 he utilizado uno de la marca nieve cosmetics el tono blot vale y queda absolutamente perfecto es exactamente el mismo tono y bueno como os digo super bonito también y así es como queda el tono 07 es una absoluta preciosidad también me voy a repetir un montón pero es que de verdad que los tres me parecen super super bonitos es ese tipo de tono rosa liláceo que a mi personalmente me gusta mucho siento que es muy mi estilo que personalmente me favorece y demás así que casi que podría decir que es mi favorito de los tres pero los tres son muy 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 bonitos igual que los dos anteriores solo llevo una capita ha cubierto perfectamente y así es como queda me gusta muchísimo de verdad muchísimo se me olvidaba chiquis perdonadme el perfilador que he utilizado para el tono 07 es el número 34 katla wine de la marca we make up y también va perfecto y bueno quería aprovechar y haceros unos swatches de los 8 tonos que tenemos actualmente de los labiales fluido mate de mercadona aquí los tenéis por orden del 01 al 08 estos son los 5 primeros que salieron vale para que los podáis ver que había algunos tonos más nude un tono un poquito más borgoña y un rojazo precioso y ahora han añadido estos 3 más rosados como podéis ver y bueno la verdad es que es una selección de colores muy bonita pero que muy muy bonita así que yo encantada de que la hayan ampliado y si quieren sacarme alguno más tampoco les digo que no así de claro y nada chiquis hasta aquí este vídeo no iba a ser muy largo porque bueno son solo 3 labiales pero yo espero que os haya gustado y os haya servido para conocerlos y verlos bien y así decidir si queréis ir a mercadona a por uno de ellos dos los tres nunca se sabe yo estoy encantadísima los colores me parecen preciosísimos así que por mi parte súper recomendados contadme abajo en los comentarios que os parecen estos 3 nuevos tonos cual de los 3 es vuestro favorito o cual creéis que me queda mejor si estáis de acuerdo conmigo y creéis que es este o alguno de los otros dos contadme lo que vosotros queráis y yo abajo por supuesto en la cajita de información como siempre os dejo mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece cualquier cosita de interés ya sabéis que ahí la tenéis así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas 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 gracias de corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao 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 Gracias.